Y otro bus de transporte intermunicipal de la empresa Autofusa fue incendiado en cercanías a Soacha, al sur de Bogotá. La policía de Cundinamarca capturó a tres hombres indicados de quemar el vehículo y acusó a las disidencias de estar tras este acto. Este es el segundo bus intermunicipal de la misma empresa quemado en menos de una semana en Cundinamarca. Esta vez, tres hombres abordaron en Soacha el bus que llevaba a 22 pasajeros con destino hacia Ibagué y después de cruzar el peaje de Chusacá, con armas blancas obligaron al conductor a desocuparlo para luego incendiarlo. En los tres últimos casos, la investigación nos lleva a siete capturas. Vemos que es delincuencia común relacionada con disidencia de la FARC, especialmente el décimo frente de la FARC, que actúan sobre el departamento de Arauca. Están haciendo un outsourcing criminal, estamos hablando que están contratando delincuentes para presionar mediante la quema de buses a algunos transportadores. En labores de investigación, la policía de Cundinamarca logró horas después capturar a tres indicados de participar en el delito.